Debido a los cambios climáticos de época lluviosa a seca, se generan infecciones respiratorias, por lo que la atención en el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón incrementa. Afortunadamente nosotros no hemos tenido un pico tan exagerado, básicamente hemos mantenido lo usual para la época, si tenemos infecciones respiratorias, también tenemos aparición de varios casos de dengue, sin embargo pareciera estar controlado y dentro de lo esperado. En la actualidad más bien nosotros seguimos insistiendo en hacer buenas campañas de prevención, de lavado de manos en caso de control de casos sospechosos en dengue. El Ministerio de Salud nos apoya constantemente en barrido y en fumigado de los barrios y los caseridos y en visitar pacientes sospechosos para eliminar los brotes. Por esa razón los médicos hacen un llamado a la población para utilizar las adecuadas técnicas al estornudar y toser. En la actividad respiratoria nosotros siempre hacemos las recomendaciones del caso a los pacientes en recordar hacer buenas técnicas para estornudar, para toser, evitar el contacto con personas enfermas, sobre todo en los grupos de población de más riesgo que son los adultos mayores y los niños pequeños. También en periodos como la entrada a clases se dan infecciones respiratorias y hasta diarrea. Lo vemos siempre en las entradas a clases, las gripes o las diarreas se disparan, sin embargo en los cambios estacionales como ahora que estamos viviendo de invierno a verano, los aires navideños en las noches y obviamente la gente se reúne a fiestas, actividades, entonces la concentración de personas hace más probable que nos contagiemos de una enfermedad de este tipo. Por eso es importante que usted tome en cuenta todas las medidas de protección. Las medidas de protección, si vamos a salir en la noche siempre bien abrigaditos, a la hora de toser y estornudar, hacerlo con la técnica adecuada, el lavado de manos siempre es importante y sobre todo si estamos en contacto con otras personas sospechosas respiratorias. Recuerde que en el área de emergencia se dará la atención con normalidad durante estos días.